En punto de las 11 horas de este sábado inició la ceremonia de honras fúnebres en honor al oficial caído Juan Gualberto Jaure. Entre familiares y compañeros de la Policía Municipal recibió el último adiós, de la manera más digna que puede ser para un elemento de seguridad. ¡Aquí en Igualcala, Juan Gualberto! ¡Revisión! ¡Aquí en Igualcala, Juan Gualberto! ¡Revisión! ¡Aquí en Igualcala, Juan Gualberto! En la unidad 4901, en las calles Mexica y Tlatelolco de la colonia Mariano Matamoros. Escucharon aproximadamente a las 6 de la mañana que había un lesionado por proyectil de arma de fuego. Se trataba del oficial Jaure. Juan Gualberto fue trasladado a la clínica 1 del Seguro Social, donde finalmente falleció a causa de los impactos de bada. Trascendió que el ataque se debe a la participación de la gente en un aseguramiento de drogas en los pibes. Asesinar a un policía es un doble crimen. Es un hecho que debe consternar a toda una sociedad, ya que los policías, además de personas o seres humanos, personajes sociales, servidores públicos, que están convencidos que una de las cosas que deben lidiar todos los días es con la muerte. El secretario de Seguridad Pública Municipal, Alejandro Lárez Valledares, indicó que el legado del agente Gualberto Jauregui vivirá en la corporación, misma que a pesar de que lo sacuden, se encuentra más firme que nunca, consciente de la labor que tiene. En muy pocas horas de que nuestro hermano Juan Gualberto partiera, lo vi. Lo vi un día antes. Estaba goleando sus botas en uniforme porque había descanso ese día para él. Se estaba preparando para ver y regresar a lo suyo. Y aquí, frente al cuerpo inerte de Juan, yo les exijo, les pido a los mandos y a la tropa que redoblemos esfuerzos. Este sacrificio no va a quedar en vano. Los tijuanenses lo merecemos. En Tijuana, para UTV, Unirradio Informa, Esteban Mer.